Te sientes paranoico de vez en cuando, pero ninguna de las personas que te rodean entiende por qué. Sientes que alguien te observa, pero no tienes pruebas contundentes. Existe la posibilidad de que se trate de un acosador. Suele ser alguien que conocías y rechazaste, o un criminal que busca a su próxima víctima. En cualquier caso, no entres en pánico. Escucha esto. Aquí tienes 7 señales de que alguien te está acosando y qué hacer al respecto. Antes de conocer algunas señales a prueba de tontos de que está siendo observado, obtén acceso ilimitado a una fuente 100% segura. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para mantenerte siempre en el lado genial de la vida. Número 1. Notas a un extraño cerca de tu espacio laboral o tu vecindario. Es natural que no conozcas a todas las personas que pasan por la puerta de tu casa. Sin embargo, si descubres que hay alguien que suele quedarse un buen rato bajo tu ventana, tienes una buena razón para estar alarmado. Tampoco es nada normal encontrarte siempre con el mismo sujeto horripilante en el supermercado o descubrir que estaciona con frecuencia cerca de tu auto. ¿Por qué alguien que no trabaja contigo dejaría su vehículo ahí para ir a una tienda en el vecindario? Es muy probable que ese presunto acosador intente acercarse a tus vecinos. No tienen nada de malo que les preguntes si han notado a alguien sospechoso. Averigua si han hablado con alguien que preguntaba por ti haciéndose pasar por tu amigo o algo por el estilo. Número 2. Recibes regalos indeseados. Es común que los acosadores envíen flores o regalos a sus víctimas. Por más que disfrutes de la atención y las flores, la cosa se pone oscura cuando no dejan de aparecer y no sabes quién las envía. Es esperable que, como producto del enojo o los nervios, hagas lo que te parece más natural y arrojes los presentes y los chocolates a la basura. Pero al ver que te deshaces de sus regalos, el acosador redobla la apuesta. Como producto de su frustración por el amor no correspondido, es posible que comience a enviarte regalos inapropiados. Número 3. Te metes en problemas y luego eres rescatado. A todos se nos revienta un neumático o nos quedamos en gasolina de vez en cuando. Pero cuando comienza a ocurrir con demasiada frecuencia, estás ante otra señal de que alguien puede estar detrás de ti. Los acosadores utilizan este truco para representar un papel heroico, dado que suelen tener un caso serio del síndrome del héroe. Estos buenos samaritanos falsos crean situaciones en las que acabarás necesitando la ayuda de un extraño amistoso y da la casualidad de que ellos estaban pasando por ahí cuando estabas en problemas. Obviamente fue esta persona la que reventó tu neumático o robó tus llaves para poder devolvértelas como un caballero en su brillante armadura. También es posible que no estén muy lejos cuando llueve y tú no tienes un paraguas. Sí, aún existen personas bien predispuestas y amables en estos días, pero cuando se trata del mismo sujeto que se quedó bajo tu ventana en más de una ocasión, es claro que tiene algo más que una asistencia amistosa en mente. Número 4. Alguien esparce rumores sobre ti. Los acosadores, especialmente los del tipo agresivo o los amantes rechazados, son capaces de todo tipo de cosas para empeorar tu vida y arruinar tu reputación. Es posible que envíen contenido provocador, incluyendo fotos y cartas, a tu hogar o a tu espacio de trabajo, que difundan rumores hirientes sobre ti o que realicen denuncias policiales falsas. Además, también pueden contratar a un detective privado, buscarte en registros públicos y en redes sociales, contactar a tus amigos, colegas y familiares lejanos e incluso revisar tus pertenencias personales y tu basura para descubrir algún detalle sucio que te arrastre por el lodo. Así que, si oyes rumores sobre ti o encuentras algo en internet, es claro que hay alguien detrás. Y ese alguien no te desea nada bueno. Número 5. Algo no está bien con tu teléfono. ¿Has notado sonidos extraños o cambios de volumen en tu teléfono? ¿O acaso oyes ruidos repentinos sucios o de estática? Todas esas son señales claras de escuchas telefónicas o de algún dispositivo unido a tu línea por parte de un espía aficionado. Esos extraños sonidos son provocados por la descarga que tiene lugar cuando un micrófono u otro dispositivo se conecta con tu línea telefónica. Esto tampoco es normal en un teléfono de hogar colgado. Puede tratarse de alguien que quiere oír lo que ocurre en tu casa. Número 6. Notas actividades extrañas en tus redes sociales. Cuando dedicas una buena porción de tu vida a estar en línea, internet se convierte en un excelente medio para estas espeluznantes personas. Puede tratarse de un complemento al acoso en la vida real o puede tratarse de la única forma de acoso que recibes. Muchos acosadores virtuales no conocen a sus víctimas en persona y tampoco su verdadera identidad. Sin embargo, eso no significa que esté bien. Además de señales obvias como los mensajes provenientes de cuentas extrañas, presta atención a los me gusta que obtienes de personas que no conoces en tus imágenes privadas. Muchas veces los acosadores pueden dejar un me gusta o publicar por accidente y después deshacerlo para mantenerse ocultos. Este tipo de comportamiento de me gusta, no me gusta, suele estar acompañado de personas extrañas que ven tus historias en Instagram y que pueden ser acosadoras potenciales. Número 7. Un número desconocido te llama todo el tiempo. Recuerda esto. No ignores las llamadas constantes de números que no conoces. Ignorarlas parece lo más normal del mundo, pero si quieres deshacerte de ellas o denunciar al acosador, no lo hagas. Por lo general, los acosadores no quieren hablar contigo. Así que, al atender la llamada, no oirás nada o te colgarán. Lo mejor que puedes hacer es no tolerar esas llamadas y pedir a tu proveedor de servicio telefónico que identifique la llamada si el número está oculto. Puedes escoger entre bloquearlo o llamar a la policía si es que esta no es la única señal de acoso que has notado. Si has notado una o más de estas señales, pero no sabes si se trata de algo real o de tu imaginación, esto es lo que puedes hacer. Cambia tus hábitos diarios. Sal a correr a otro parque. Toma una ruta alternativa hacia el trabajo y compra tu café en otra cafetería. Si sigues sintiendo que alguien te observa, se trata de una señal muy alarmante. Y si resulta que nadie te sigue al realizar esta nueva rutina, tienes la ventaja de haber hecho tu vida más interesante. Puede que seas de esas personas que escuchan música o usan el teléfono todo el tiempo. Intenta cambiar eso también. Presta más atención a las personas que te rodean. Quizás ese sujeto que te empujó más de tres veces por accidente, sé que no es un accidente, sea el acusador que crees tener. Si realmente tienes a alguien detrás de tus pasos, lo más seguro es que note los cambios en tu comportamiento y llegue a la conclusión de que estás al tanto de él. Cuando eso ocurra, es probable que desaparezca de tu vida por miedo a ser expuesto. Después de todo, las personas que acosan no suelen ser las más valientes. Bien podría tratarse de tu ex o de un sujeto tímido que no sabe cómo llamar tu atención. En caso de que esta atención no deseada se esté saliendo de control. Asegúrate de estar a salvo. Cambia tus cerraduras y revisa la seguridad de tu hogar, incluyendo ventanas y puertas traseras. Instala alarmas por precaución. Consigue un nuevo número de teléfono y dáselo únicamente a las personas en las que confías. Cambia tus perfiles en redes sociales a privados. Bloquea a cualquiera que parezca sospechoso o intente contactarte contra tu voluntad. Intenta salir un poco menos de casa por un tiempo, si es posible. Cuando deba salir, no lo hagas solo. Pídele a tus amigos o familiares que te acompañen. En una situación así, el acosador perderá el contacto contigo y no tendrá más alternativa que confrontarte abiertamente. De esa manera tendrás evidencia clara para informar a las autoridades e iniciar las medidas necesarias. Ellos pueden arrestar, presentar cargos o obtener una orden de restricción contra tu acosador. ¡Wow! ¿Por qué estos sujetos no se consiguen una vida? Deberían asistir a una clase para adultos sobre cómo hacer amigos de una manera no escalofriante. ¿Conoces alguna otra manera de averiguar si estás siendo observado? Cuéntanos en los comentarios de abajo. No olvides dejarnos un me gusta, compartir este video con tus amigos para ayudarnos a estar a salvo y suscríbete para mantenerte en el lado genial de la vida.